Dale, vamos Amiga traidora Tú no ríes, tú no lloras ¡Más fuerte! No se escucha de acá Amiga traidora Quieras explicar lo inexplicable en este amor Una vuelta más y cantan ellos, ¿eh? ¡Vamos! Amiga traidora Ustedes, a ver Amiga traidora Tú no ríes Silenciosa Amiga traidora No hace falta que fuera Quieras explicar lo inexplicable en este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias familia Gracias por estar conmigo esta noche Y todas las noches que estuve aquí en Carlos Paz Vamos a seguir viniendo Córdoba no se va a librar de mí tan fácil, ¿eh? Gracias Córdoba Gracias país Gracias a todos ¡Chau! ¡Ay, qué lindo! Gracias ¡Chau! Gracias familia ¡Chau! Gracias a todos No, no No, 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 no Y si no